Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira Más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar Mi buen amor 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 Gracias.